Ahora, quiero que conozcas a Carlos. Carlos Melcoñán. Yo tomate, voy a pasar tu declaración de impuestos de la DGI. Dámela, debe estar correcta. No, pero antes se la quiero mostrar a la gente. No. Porque no te cierran las cuentas, pero la vamos a ver en un segundo. No, dejalo que cierran bien. Bueno, hablemos de eso, querés que hablemos de eso. Mirá, vení, acerca la cámara. Vos te metés solo en el quirombo. No, 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 porque las cosas no son así. Acerca, Pablo. Porque cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. Él también es diferente. Los que ya lo conocen te lo pueden decir. En bienes y deudas, vos tenés total de bienes en el país, declaraste 1.583.331 pesos. Eso está todo correcto y no lo voy a discutir en público. Y en patrimonio neto en el exterior, declaraste 1.247.092. Eso me lo tiene que aclarar. Esto declaraste, declaraste. Eso está correcto. Bueno, y sacaste 2.500.000. ¿Cómo hiciste? Y discutamos de lo que vos quieras. ¿Cómo hiciste para sacar 2.500.000? Si mirás las cosas, está todo correcto. Explícamelo, dale. No, no tengo nada que explicar en público. Preguntémosle a la gente si piensa que tiene que explicar. ¿Cree que ustedes que tienen algo que explicar o no? Bueno, yo en privado voy a explicar lo que corresponde. Además no hace falta, porque eso ya pasó. ¿Cómo ya pasó? Está todo en orden, quédate tranquilo. Porque cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. ¿Vos fuiste jefe de deuda externa del Banco Central en un momento? Sí, fui... ¿En fines de la dictadura? De línea. Sí. ¿Qué hacías en el Banco Central como jefe de deuda externa? Trabajaba con cuestiones de política macroeconómica. Y cuando un día llegó a tu escritorio un papelito que decía deuda externa privada, ¿qué hiciste? Contesté las cosas que tenía que contestar. ¿Te acordás qué contestaste? Veinte años. ¿No te acordás? Sí, me acuerdo de todos mis actos, quédate tranquilo. Contame. De esta información. Yo quiero saber si fuiste uno de los que legalizó la deuda externa privada. Yo te diría, para la gente que está escuchando, no pierdas tiempo de vuelta con esas cosas. En julio de 1982 es designado al frente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo. Una de sus primeras medidas implica asumir como pública las deudas privadas de las grandes empresas. Deuda privada que pagaste vos, que pagó todo el pueblo. Todo esto, más los intereses que genera mes a mes la misma deuda. La última vez que Argentina entró en default fue en el año 2001. Creo que Argentina tiene la posibilidad, con un programa económico consistente en manos de Cavallo, como para ponerse en marcha. ¿Hacia dónde estamos yendo? La batalla que tenés que dar hoy, en el corto plazo, es ver cómo parás la hemorragia esta, que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido, y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Se habían pedido préstamos para pagar los intereses de otros préstamos. La UDA creció como nunca. De la RUA se fue en helicóptero. Se emitieron bonos de deuda que valían cada vez menos. Bueno, contale a la gente cómo se solucionan los problemas argentinos. Bueno, primero tiene que ganar Menem. Nunca fui funcionario político, pero esta vez decidí participar, meterme, a ver si podemos aportar un grano de arena. Carlos Melcoñal. Yo me opongo a que esto se lo llame buitre, porque hay montones, hay montones de de buena voluntad compraron deuda argentina para ahorrar. De de buena voluntad compraron deuda argentina para ahorrar. Un pequeño grupo de bonistas que no quiso aceptar los canjes de la deuda. Tenían bonos comprados en plena crisis por una décima parte de su valor. Yo me opongo a que esto se lo llame buitre, porque hay montones de tipos que de buena voluntad compraron deuda argentina para ahorrar. Y también tener los buitres, llamado buitres, que son tipos que van a los mercados secundarios de la deuda a buscar países berreta a veinteguita. Y ahí apareció Argentina. Si bien Argentina creció y los bonistas cobraron lo acordado, hay un 7% que voluntariamente decidió no entrar en este canje. Dentro de este 7% están los llamados fondos buitres, poseedores del 0,45% de la deuda en default. Ellos invirtieron 40 millones de dólares en bonos argentinos. Hoy pretenden cobrar 1.300 millones. Este fallo significaría una ganancia del 1.300% para los buitres. Les reportaría una ganancia mayor a cualquier inversión productiva en el mundo. Y de hecho, estarían demostrando que lo más rentable que existe en el mercado financiero es la destrucción de los países. ¿Ves dónde está el mayor fracaso de la década? ¿Dónde pone un dedo el Estado? El 28 de octubre, búscame el coñal y ponelo en el Congreso. Y vas a encontrar lo que buscás. Que esté bueno, Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.